El pasado oculto del jugador El pasado oculto del jugador Toda esta situación se debe a este juego Historia del continente arcana Uno de los mejores juegos de realidad virtual y otro mundo Hasta que se terminó el servicio para él Nunca fue superado por otro juego Haciéndolo un juego legendario Y el día en que terminó el servicio para Arcana El CEO de la productora Cosmo Creadores del popular juego History of the Arcana Continent Ha desaparecido Junto con la noticia de que el CEO Raymon había desaparecido Arcana apareció en el mundo real Aparecieron brechas en la realidad por todo el mundo Y empezaron a aparecer monstruos del juego Fue entonces cuando todos pensamos que el mundo se iba a acabar Sin embargo, la gente se asimiló con sus personajes dentro del juego Fue entonces cuando aparecieron los jugadores No solo eran capaces de utilizar las habilidades del juego También fueron capaces de derrotar a los monstruos y salvar el mundo Los jugadores pronto se convirtieron en héroes Por supuesto, hubo momentos en los que yo también fantaseaba con convertirme en jugador Fue entonces cuando me di cuenta Aunque despertar a mis poderes no sería tan famoso El coste de comprar una máquina de inicio de sesión de realidad virtual Era de decenas de millones de won E incluso alquilar una costaría cientos de miles al mes Lo siento, lo siento Pensé que al menos podría dejarte jugar todos los juegos que quisieras Siento haber sido un mal padre, hijo Y con el colapso del negocio de mi padre Papá, deja de llorar ¿Qué tiene de malo no poder jugar algún juego? Seguro que Hojiol también lo entiende Yo soy la culpable, no hiciste nada malo No, en serio, ¿qué te pasa ahora, mamá? Fue entonces cuando me di cuenta de la cruda verdad de la realidad No tuve más de medio que dejar a Arcana en un primer momento Si hubiera sabido que esto pasaría, nunca habría dejado el juego Y como no he podido jugar ni siquiera un año entero Mi nivel y mi estadística son una mierda Y aunque por fin he conseguido despertar mi poder Pensar que aparecería como un personaje que hice hace 10 años durante la pubertad No es bueno Me voy a volver loco, en serio Grandfell, Claudi, Arpeus, Romeo Un personaje que yo, Lijo y Hojiol, hice en plena pubertad Y también un personaje en el que estaba fuertemente invertido La historia era la siguiente Grandfell había sido el sucesor de una gran familia Pero su familia había sido masacrada por un demonio y él se había quedado solo Para vengarse decidió convertirse en cazador de demonios Fue la historia sin sentido y cringe que jugué con Era otro personaje que creía poseer cuando estaba en la escuela media Y al mismo tiempo es mi oscuro pasado Aunque sería un bonito recuerdo del que reírme cuando estaba en la escuela media Como un hombre adulto es solo una fuente inagotable de vergüenza Recuerdo que me perdí esto ¡Cállate yo! ¡Y deja de hablar de esa manera tan rara! ¿Qué tengo que hacer mañana en el trabajo? ¿Puedo siquiera funcionar como un miembro pepeado de la sociedad con la forma en la que hablo? ¡Ey, joyol! ¡Ese pelo es bastante llamativo, eh! ¡Una verdadera celebridad, eh! ¿Te estás convirtiendo en un ídol? ¡Ey, joyol! ¿Me estás mirando muy raro? ¿Qué pasa? ¿Algo malo? ¿Eh? ¡Pss! ¡No, no puedo! ¡Me demandarán! Los nobles no se doblegan ante la adversidad No puedo creerlo Todo lo que digo sale completamente diferente ¿Es así como se siente uno al convertirse en jugador y asimilarse con el personaje que ha interpretado? La mayoría de la gente dijo que no había una gran diferencia, así que ¿por qué es así para mí? De todos modos, no puedo trabajar en ningún lado así Parece que no tengo otra opción que trabajar como jugador Pero no recuerdo mucho de Arkana excepto mis recuerdos de hace 10 años Empecemos a buscar cosas primero Ya que no sé nada de lo que se necesita para ser jugador El dinero que ganan los jugadores top al limpiar rupturas de alto nivel es de cientos de millones Sin embargo, como todo depende de arriesgar tu vida en batalla, es información bastante inútil No solo mi propia vida es más importante que el dinero ¿Qué? ¿Los cazadores de demonios no hacen nada? ¿Y si excluimos las dos páginas de la wiki? ¿Son solo dos artículos de noticias? ¿Ah? ¿Qué? Arkana, la base de Akshan ha caído Anoche, todos los NPCs cazadores de demonios de la ciudad de Akshan fueron asesinados La autoridad de la Federación de Sanadores a las 3 AM del día 30 Identificó 152 muertos con cero supervivientes ¿La base de Akshan fue destruida? El único pueblo que se convirtió en cazador de demonios Y la tierra santa de los cazadores de demonios ¿Ese Akshan? No puede ser, ya nadie interpreta ese papel Pero el papel ha sido básicamente eliminado Rey, cazador de demonios Por supuesto, los cazadores de demonios no hicieron nada hace 10 años también No solo tenían estadísticas bajas y era incómodo elegir una ruta de construcción Habilidad La espada de gran infusión de poder Habilidad Golpe doble Pero incluso sus habilidades eran débiles Y como era mucho más difícil subir de nivel cazando monstruos No aquí No, gracias, todos los días por esto Dependían de ganar experiencia para subir de nivel a través de misiones Sin embargo, eran incompatibles con otras clases cuando se trataba de lidiar con demonios Sin embargo, como los demonios solo aparecían en las misiones de cazador de demonios Y la mayoría de las misiones eran infames por requerir que los jugadores grindearan No solo era un rol sin sentido para la gente Oye, ¿ese es un cazador de demonios? Nunca pensé que la gente jugara esa mierda de rol Los cazadores de demonios eran considerados una clase inútil Pero que el rol sea inútil y no poder pasar a la siguiente clase son dos cosas diferentes ¿Quién me va a dar misiones de reparto de pan? Esto es malo Y como todos los NPCs que enseñan habilidades están muertos ¿Hay más información? Resumen de la actualización de Arkana 4.62 Ahora, ¿no puedes ver una lanzadera de pan? ¿En serio? No, ¿quién iba a pensar que la lanzadera de pan sería tan popular? ¿Cómo derrotaran a los demonios? Si hubiera sabido que esto pasaría Debería haberme convertido en cazador de demonios ¿La actualización para Arkana es una locura? Ahora es el momento Sí, por eso al que siguió jugándola debe ir genial Hola, soy el carro veloz de Agel Para explicar a los niños que no entienden lo que está pasando Los cazadores de demonios están especializados en derrotar a los nuevos demonios añadidos a esta actualización ¿Actualización? ¿Actualización? La tienda de Arkana versión 8.1.1 Realidad, actualización completa ¿Imposible de soportar? Ahora hay demonios entre los monstruos Las bajas de jugadores han aumentado drásticamente debido a los fuertes debuffs de los demonios Desorganización mental, posesión e incluso los jugadores de nivel 200 sin problemas ¿Han aparecido demonios en la realidad? Entonces, ¿por qué ningún cazador de demonios se ha encargado de ellos? Tal vez esto... ¿Y si soy yo el único cazador de demonios tras la caída de Akshan? Si ese es el caso, ¿debería hacerme cargo? ¿Incluso con un retroceso de 10 años? No hay ninguna promesa de que los demonios que conocí sean los mismos que aparecen ahora 10 años, es mucho tiempo para que las cosas cambien Si hasta los jugadores de alto nivel están luchando ¿Qué puedo? Eres débil Yo, Grandfair Cloud y Arpeus Romeo No huyo de simples demonios Ese es mi orgullo No importa qué tentación o burlas me lance un demonio No podrán herir el alto orgullo de Grandfair Muy bien, hagámoslo Ese fue un pensamiento sin sentido No había necesidad de dudar Es un honor Me aseguraré de que vuelvas al infierno Pasaron varios años tras el gran cataclismo Muchas cosas fueron destruidas Pero la gente pudo volver a ponerse en pie La vida volvió a las calles Y todo el mundo se adaptó rápidamente al nuevo mundo Sin embargo Donde hay luz hay oscuridad Las emociones negativas de los recién adaptados Son un gran alimento para el diablo De acuerdo, vayamos con esos tipos esta vez El último llega un poco tarde Todavía falta un minuto para la hora prometida Así que esperemos un poco más Día del grupo Tanque Nam Chon Ming No Ya estás aquí Todos Ese es el último miembro del grupo Llegas justo a tiempo Soy Nam Chon Ming El líder del grupo Encantado de conocerlo Mucho gusto Eso es una ruptura Ya entiendo Así es como lo ven los jugadores Como puedes ver La gente normal No es afectada por la ruptura Yo sería uno de ellos Si no hubiera despertado Más importante Almacén subterráneo de Nol Ato para niveles 34 a 40 Probabilidades de destrucción 19.8% Es apto para niveles 35 a 40 No es un mal lugar de casa Para un nivel 55 como yo He visto el nivel medio de los jugadores Que van a entrar en esto Es 200 Es un nivel que ni siquiera puedo imaginar En este momento Tengo que seguir trabajando duro Para subir de nivel Afortunadamente No solo los jugadores de alto nivel despiertan Así que puedo encontrar un apártico Un nivel medio similar al mío Espero con interés trabajar con usted hoy Miembro del grupo Tanque de distribución a corta distancia Hanseonguk Miembro del grupo Luchador a corta distancia Choi Jong-hun Miembro del grupo Magic Dealer Seo Jong-gyon Estoy deseando trabajar contigo Teniendo en cuenta la tasa de progreso Creo que otro grupo ya entró Entraremos también Nos prepararemos un poco Y luego entraremos Exactamente dentro de 5 minutos Muy bien Probabilidad de destrucción 19.8% Tasa de progreso Una vez que el progreso de destrucción Alcanza el 100% La ruptura se rompe Y los monstruos se sueltan En el mundo real Por lo tanto Los jugadores pueden Asaltar libremente las rupturas Solo los jugadores Pueden acercarse a la bomba de tiempo Ahora ¿Nos ponemos en marcha? No, vale Vámonos Vamos a sudar hoy Yo también estoy emocionado Para luchar Todo el mundo es muy amable Yo también debería decir algo Como miembro del grupo Como hijo único de 3 hermanas Siempre tuve que tener cuidado Para sobrevivir a la gran guerra de hermanas Número 3 Li Yerim Número 1 Li Yunhye El más joven Li Hojun Número 2 Li Jin Yun Hijo del ambiente Es pan comido No necesitas preocuparte Porque estoy aquí No Joder ¿Por qué lo dije como rey? Todos son conscientes De la clase de monstruo Que es un no ¿Verdad? Por supuesto Incluso he luchado contra uno Un par de veces Ignorado Será un claro fácil Mientras no bajemos la guardia Vamos a No decir nada más Notificación Asentado en el almacén subterráneo de Nol Almacén de alimentos No veo ningún Nol por aquí A pesar del nombre Definitivamente hay un grupo Que vino aquí Antes que nosotros Pero no hay necesidad De preocuparse Podremos tomar nuestra parte Si tomamos la ruta correcta No Está bien Te creo De acuerdo De acuerdo Vamos a matar a algunos Nol Algo está mal No localizado 70 metros Todos Prepárense para la batalla Entendido De acuerdo Entonces vamos Espérame Yunh Yunh Un tanque Dos combatientes Cuerpo a cuerpo Y un mago La combinación Es bastante normal Pero el tanque Está atando a los monstruos En vez de proteger a su grupo El luchador Está haciendo la mayor parte De la defensa Y el mago Está haciendo la mayor parte Del trabajo ¿Es así como la gente Suele hacerlo hoy en día? Bueno Supongo que no es mi problema Ya que soy un inútil El tiempo de enfriamiento Para el buff de esta mina Casi ha terminado Yunh Vayamos un poco más despacio El novato ni siquiera puede alcanzarnos Bien Mi problema ahora es Daga de plata Súper raro y débil Flecha de plata Raro Algo de aventurero Omitido No tengo armas útiles Debo luchar lo menos posible Hasta encontrar un arma Emboscada Detrás del pilar Son demasiados No puedo defender este ritmo Marita sea ¡Hun Chul Min! ¡Hun! ¡Ayuda! ¡Hun! ¿Qué estás haciendo? ¡Vuelve aquí! ¡Hun Hun! ¡Ah! ¡Pssst! ¿Ah? Parece que la bestia Aún no ha sido entrenada No me conviene Pero el castigo Es necesario a veces ¡Gracias! ¿Por qué habla así? Yo tampoco quiero hablar así ¡Gracias! ¡Pssst! ¡Perdimos dos! ¡Por detrás! ¡Muévete! ¿Qué hago? No sé qué hacer ¡Cálmate! Me desharé de los que se acerquen Usa un hechizo fuerte Y aunque tarde un rato en lanzarse ¡Pssst! ¡Sí! ¡Pssst! ¡Argh! ¿Cuánto falta para el lanzamiento? ¡Está listo! ¡Ya viene! ¡Todo el mundo cuidado! ¡Flecha de fuego! ¡Pssst! ¡Pssst! ¡Se acabó! ¿Estás bien? Estoy bien Cuidado de los otros compañeros ¿Estás bien? Flecha de plata raro La flecha se puede recoger de nuevo ¿Verdad? Aquí tienes Una poción curativa Bébela antes de que lleguen más ¡Gracias! ¡Joder! ¡Hun! ¿Estás loco? ¿Qué deboleos estás haciendo? Puedo entenderlo Si no viste a los ocultos Pero ¿Qué coño hacía sin ayudar? ¡Básicamente nos dejaste caer en una trampa! ¿Cómo es que eres un luchador? ¡Explícate! ¿El fuego? ¿Preguntaste si esto es gracioso? ¡Claro que sí! ¡Es muy gracioso! ¿Cómo no va a ser divertido Cuando un montón de idiotas Están luchando delante de mí? ¡Ja, ja, ja, ja! Activando habilidad Enemigo natural El poder de batalla aumentará rápidamente Al luchar contra un demonio ¡Eres un demonio! ¡Ya era hora de que se dieran cuenta, idiotas! ¡Eres un demonio! ¡Ya era hora de que se dieran cuenta, idiotas! Activando habilidad Enemigo natural ¿Qué? ¿Un demonio? De ninguna manera ¿De qué estás hablando? ¿Un demonio? ¿Cómo puede Cholmin Ser un demonio? ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde? Todos ¡Ayuda! Un demonio te está observando Tu mentalidad es demasiado baja ¡No te acerques! Estado normal Miedo ¡Ayuda! ¡Que alguien! Temblando de miedo Por la ilusión Que soñaron de sí mismos Los humanos son tan No te importa si este humano muere Debería saber que si me matas Este humano morirá también Supongo que no puedo perforar su armadura Debería ir por los huecos ¿Aún vas a atacarme a pesar de eso? Activa nobilidad Enemigo natural El poder de batalla aumenta rápidamente Debido a la presencia de un demonio Tonto, tonto Los humanos son tan falsos Hace un minuto Eras muy amigable con este humano Y ahora La cuchilla ¿Me acuchillaron? ¿A mí? ¿Un simple humano? ¡Maldición! ¡Esta es plata! No intentes hablar conmigo No hablo con presas ¿Dónde salió todo mal? ¡Hun! ¿Sí? ¿Por qué te estás distrayendo? ¿Te duele mucho? Ah, no Solo estaba distraído Por eso te dije que evitaras las rupturas peligrosas No, no importa Hun, deberías dejar esto Puedes venir a mi gremio Y ser un analista Solo quería no vivir como un perdedor Ah, ¿cómo dijiste que te llamabas? Eres el hermano mayor de Taemin, ¿verdad? Escuché que Taemin superó otra incursión de jefe Dale la enhorabuena de mi parte Vas a tener que trabajar más duro para no avergonzar a tu hermano ¿Estás seguro de que eres su hermano mayor? ¿Son siquiera hermanos? Oye, ¿qué haces incluso en las rupturas? Deberías escuchar a tu hermano Podrías terminar muriendo Solo quería ser un hermano de el que mi hermano menor pudiera estar orgulloso Te ayudaré ¿No? Puedes mirar desde atrás Un demonio imp te está observando ¿Qué? Tu mentalidad es demasiado baja Estado normal, posesión ¿Lo que está pasando? Entonces, vamos ¿Qué? No, espera No entres ¡Es un demonio! ¡No! 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 Tu mentalidad es demasiado baja Pongo a todos en peligro No puedes resistir Si no fuera por mí ¡Duele! ¡Duele! Bastardo demente ¿No sabes que si me matas Lo matas a él también? ¿No te importa si el dueño de este cuerpo muere o no? ¿Quieres convertirte en un asesino? Entiendo ¿Ese es tu orgullo? ¿Qué? ¡Ese orgullo Lo recibo Nam Chalmin ¡Demonio! ¿Eh? ¿Qué? Definitivamente fui poseído por un demonio Chalmin 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 ¿Estás bien? Estoy vivo Pero ¿Pero cómo? Me apuñalaron Te lo dije No tienes que preocuparte Porque yo estoy aquí Las emociones negativas de un humano Son las que dan poder a los demonios Así que Sea orgulloso Y no temas a los demonios Los ataques de un cazador de demonios Solo afectan al demonio Orgullo No olvidé esa lógica A pesar del tiempo que ha pasado No cayeron objetos ¿Un demonio? Young Min Hace un día Resumen de la incursión De la ruptura de la línea 4 de hoy Hoy podría haber sido muy malo El miembro de mi grupo Fue poseído por un diablito Pensé que todo Nuestro grupo Iba a morir En serio Pero había alguien muy fuerte En el grupo Y derrotó al diablito Yo estaba sollozando Al líder del partido Diciendo gracias Y lo siento Young ¿Me estás pidiendo Que me crea eso? Sí Incluso si soy un líder de gremio Aceptar a una persona Basándome en un post Como este Es un poco El líder del grupo Que fue poseído Era yo Nam Taeming Nivel 368 Jugador ranking 11 Bárbaro Gaon Maestro de gremio ¿Qué? ¿Qué? Hugh ¿Vas a dejar de ser Un jugador real Y trabajar solo Como analista de Gaon? Dijiste que no Es tan repentino No puedo creerlo ¿Hasta qué punto Confías en mí? ¿Hasta qué punto Confías en mí? Gracias por esto Deja de decir eso Estoy bromeando Mira esto ¿No es mentira Decir que eres analista? No Eso no es todo Ahora lo sé Mis defectos Y el papel Que tengo que hacer Realmente Mientras tanto Estaba ocupado Tratando de alcanzarte Ahora voy a avanzar Correctamente Con mi orgullo Tengo curiosidad ¿Qué tipo de persona Es él? ¿Cómo has cambiado Tanto? Además de cazar Abrumadoramente Demonios Las dolencias De estado No funcionaron En absoluto Significa que La estadística De fuerza mental Es enorme Escuché que luchó Con una daga En lugar de magia Que requiere Poder mental Aunque hay miles De clases en arcana Ni siquiera Pude adivinar La identidad De este jugador No sé ¿Por qué Entro en la grieta De bajo nivel Con esa especificación? No me extraña Que no lo creas Pero confía en mí Solo una vez ¿Eh? ¿Quién no lo cree? Te creo Si es mi Hyun Entonces Debe ser así ¿Eh? Desde analizar Patrones de jefes Hasta cómo operar Gremios Y reclutar Nuevos jugadores Hasta que Gaon y yo Llegamos a donde Estamos ahora La ayuda de Hyun Fue la más grande Por supuesto Que te creo Después de escucharte Escribí el contrato Por adelantado No me importa Lo que digan Los demás Eres mi Hyun Y ahora Estoy orgulloso De que seas El analista De Gaon ¿Qué? De repente Es vergonzoso Gracias De todos modos Mira el contrato ¿Qué opinas Analista? No, sí Voy a revisarlo Esta ¿Esta es la condición Del contrato? Nivel 67 El nivel ha subido ¿No fue solo un nivel? ¿12 niveles? Eso es bueno Es genial Y que casi no lo has hecho Subiste 12 niveles Con un demonio Yo, Grandfell No me detengo En esas cosas Sí, Joyal está obsesionado ¿Dos estadísticas? ¿Cómo las distribuyo? Bien Estoy cansado Así que me acostaré Y lo pensaré lentamente ¿Eh? Es un desastre Una mente limpia Reside un espacio limpio No No Tomemos un descanso Parece que es saludable Sí Grandfell fue creado así Un aristócrata Que repite Una vida regular Y cometida Aprendí una cosa De esto Además de la clase O nivel En el juego La configuración De Grandfell Que creé En realidad Se está aplicando Si fuera como antes Me habría lavado Y acostado De inmediato Para comer comida De entrega Gracias a la configuración De carácter De este tipo Se está volviendo Más saludable Entonces ¿Qué pasa con el escenario Para el talento De Grandfell? El talento De Grandfell No se limita A una sola cosa Gracias a mi talento Mágico innato Puede imitar La mayoría De la magia Con solo mirarla Un cerebro despejado Es básico Incluso el potencial físico Es insuperable Antiguo testamento Grandfell Cloudy Arpeus Romeo Conceptos básicos Claros Habilidades mágicas Y fuerza física ¿Qué? ¿Es tanto? Es que vi Todas las cosas buenas De todos modos Si estas configuraciones Realmente se están aplicando No tengo más de medio Que comprobarlo ¿Eh? Hola Joyol Soy Chulmignam Quien trabajó En la grieta ayer ¿Estás teniendo un buen día? ¿Un mensaje de Chulmín? ¿Por qué es tan largo? No sé lo que está pasando Pero estoy en problemas En este momento Amablemente me niego A verte más tarde Entonces Echaré un vistazo Esta es la configuración A la que me referiré Puedes imitar La mayoría de la magia Con solo mirarla Magia de cada jugador Conferencia de finalización 3 minutos de magia del jugador Gana dinero Como jugador mago Basura de jugador Ataque de grieta De jugador mago Entonces Mago número 1 No clasificado Muestra la esencia De la magia ¿Eh? Sí Recomiendo enfáticamente Que Taemin Del gremio Gaon El gremio número 1 De Corea Reclute a Joyol Sé que te avergonzará La repentina oferta De reclutamiento Sin embargo Creo que la influencia Que el señor Joyol Me dio ese día Es una fortaleza esencial Para nuestro gremio Gaon Te lo enviaré Así que agradecería Que le dieras una mirada Si tienes alguna pregunta No dudes en preguntar Espero que tengas Una buena noche Es difícil ¿Es difícil? ¿Recibió una oferta De otro gremio primero? ¿Otro gremio? ¿Dónde? Gaon El gremio número 1 En Corea Ofreció una condición De 9.5 A 0.5 Además de los gastos De vivienda Automóvil Y actividades Había una oferta Que nos dejaría atrás Bueno Desde que se creó La torre mágica En Seúl Debido a que los gremios En el extranjero También están estableciendo Sucursales coreanas Una tras otra ¿Qué? ¿Un gremio extranjero? ¿Los extranjeros Se atreven a meterse En nuestro país? Incluso si no es necesariamente Un gremio extranjero Todos los principales gremios Que se dice Que son míos Están en Seúl Así que ¿Es uno de ellos? No puedo admitirlo Ningún gremio Puede ofrecer Mejores condiciones Que estas Es una condición Del contrato Que no puedo mostrar Ni siquiera A los ejecutivos de Gaon No puede ser, Hyun Dime cómo es esa persona ¿Qué? ¿Por qué? Voy a encontrarlo Y traerlo Antes de que otro gremio Lo robe Cuéntame detalles Sobre su apariencia Y características Lo que se te ocurra Apariencia O características Bien Oye Puedo explicar Los animales fantásticos Mejor que eso ¿Animal? ¿Fantástico? Ah Sí, eso es Mira como un aristócrata De fantasía ¿Eh? También Es muy noble Está Está viendo El principio mágico Estoy seguro De que podrá usarlo Si es compatible Con el poder mágico Como era de esperarte Grandfell No me importa La historia oscura Por supuesto El símbolo De Munchkin La mayor genio De la historia Eso es imprudente De todos modos Ahora que estoy convencido De que puedo usar Estos hechizos Es el momento De poner las estadísticas No sé hasta dónde Llegará El talento De Grandfell Mantendré abiertas Todas las posibilidades Dos puntos cada uno Fuerza y agilidad Siete puntos en mana Es relativamente bajo Y El único miembro Superviviente De la familia Grandfell Claudio Arpeus Dromeo Siguió el camino De un cazador De demonios Para vengarse De ese demonio ¿Cuál es la razón Por la que de repente Recuerdes historia? Es una configuración Que escribí Pero es una vida Muy extraña Soy yo quien Sufriré en el futuro Por la compasión De la miserable vida De Grandfell Solo aumenté Mi estadística De suerte De una a dos Pero aún así Mi suerte Se ha duplicado ¿Quién sabe? Cuando me despierte Me pregunto Si podré recoger Una moneda Gracias a esta suerte ¿Eh? Esto ¿Esta es mi moneda? ¿Una misión de clase? ¿Sí? Misión de clase Preludio de contraataque Y bueno Ahora sí Le voy a dejar por aquí Pues nos tocará El capítulo número 5 Y eso es todo por ahora